Si mi nombre sigue en tu boca, vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que tí, tí, ahora apúntame, tí, ahora que no seas de pala Si no seas de pala, si no seas de pala Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que a ti me dijeron Y que no te altere, no te conviene Se ve que quiere que las ideas y ordenen Sabe como son, tengo el 6, tengo el 2 Y yo quiero intentar la copia, son de 4 Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo En mi brother ya no están Los mato lejos Porque ninguno es real Mírame lejos Quiero que tengo divisarte de salud Ya sigo riendo que quieras pagar mi luz Tengo varios olores copiándome, tí, tú, dime, tú, dime, tú Así que tí, tí, para apúntame, tí, para que no seas de pala Si no seas de pala, si no seas de pala Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que tí, tí, tí Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la quina que hace pa' salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo si hubiese que te hice el resto Sé bien que no es real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no van a sacarme ningún cheto, fuck Quiero que tengo que ir a hacerte esa luz Yo sigo brillando que quiero apagar mi luz Tengo varios logros confiándome la actitud Dime tú, dime tú Ay, que tí, dispara, apúntame, tí, para Así que tí, dispara, apúntame, tí, para Que no seas de pala, si no cae la cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que tí, tí, dispara Tí, dispara, apúntame, tí, para Que no seas de pala, si no cae la cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que tí, 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 para ¡Gracias!